Mataron, mataron un inocente, volando el de fue, mataron, mataron un inocente, volando el de fue, fue Ya lo mataron, su cuerpo se echa al gato y el enemigo seguía disparando Sus padres son antes de peñar a su hermano y sus amigos, creo que no me he parado Tito, Andrés y Oteña se fueron, es este mundo que se convierte en infierno Paloma blanca que ya no nos une, es este mundo lo controler que supe Mataron, mataron un inocente, volando el de fue, mataron, mataron un inocente, volando el de fue Dios te tardó, pero también te lo va a quitar, y si tú matas también te matarán Dios te tardó, pero también te lo va a quitar, y si tú matas también te matarán Oye mi Dios, para la guerra por favor, no quiero más muerte, no quiero más matón Oye mi Dios, para la guerra por favor, no quiero más muerte, no quiero más matón Todo en la vida viene por un motivo, y es difícil conseguir un buen amigo Él se fue, ya no existe, mi corazón se encuentra ya muy triste Le rego a Dios que estés tú en la gloria, tu corazón estará en mi memoria Y me pregunto por qué mi gente se está acabando, la vida es una y la vivimos matando Después de juicio se estará acercando, es este así Y me pregunto por qué mi gente se está acabando, la vida es una y la vivimos matando Después de juicio se estará acercando, es este así Mataron, mataron a un inocente, volando él se fue Mataron, mataron a un inocente, volando él se fue Es solitito sufre, al saber que la diosa él se fue Es solitito sufre, al saber que la vela él se fue Es solitito sufre, al saber que muchos amigos te cayeron